Bueno, vamos a hacer este, un circuito lógico que tenga esta salida. El Microsoft Word es Microsoft Office Word, ¿no? Sí. Como te he dicho, hacer las combinaciones, cuando 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-1, 1-1. Y ahora, tengo que, esto es lo que me da, ¿vale? La entrada y la salida. Entonces tú tienes que señalar además las que ponen 1, y expresarlas con la lógica que viene aquí. Por ejemplo, si es A, B, C, 0-0, 1, esta salida sería, no A por no B por C. Y esta sería, A por no B por C. Entonces, ¿cómo se simplifica esto? Esto sería la suma de estas dos. No A por no B por C, más A por no B por C. Está claro que puedo sacar factor común. ¿Cómo es esto? Pues saca factor común, no B por C, y me queda A más no A, por no B por C. He sacado factor común, lo voy a poner otra vez, porque esto está, espérate. ¿Vale? Esto es, no A por no B por C, más A por no B por C. Y para simplificarlo tengo que usar toda la regla de la algebra de Burt, que viene aquí. Y una de ellas dice que puedo sacar factor común. Sí, eso hay que aprender sobre el factor. Hombre. Claro. Factor común, esto es como matemática, no B por C me queda no A más A por no B por C. No A más A, ¿cuánto es? 1. ¿Pero cómo sabes que eso es igual a eso? Porque eso es factor común, el factor común es no B por C, esto es matemática. Y ahora, no A más A, es decir, una cosa más o contraria es 1, cubre todo el espectro, o como o no como. Todo lo que puedo hacer. Entonces esto queda no B por C. Y esto es muy fácil de programar con un circuito, porque sería un NOT para negar el B y un ANT, que es la multiplicación, con el C. Y ya estaría el circuito de 3. Ajá, K. Bien. UNA